Pues bienvenidos a un nuevo video, vamos a revisar equipo que le acabo de comprar al Jimny Ya lo vieron en el video pasado, donde me fui de campamento, esto fue un año nuevo Y ahí estando con Chepo, empecé a ver toda la cantidad de juguetes que tenía Y fue como, puta, me encantaría empezar a equipar bien esta camionetita Y empezar a jugar con ella y poder empezar a incursionar mucho más en todo lo que es overlanding Entonces, ese es un poquito el proyecto que vamos a traer este año Irle metiendo cosas a la Jimny para poder viajar con ella, podernos mover a todos lados Entonces hoy vamos a ver dos cosas que ya compré Que son refrigerador y power station, estación de poder ¿Cómo hablo todo en inglés? Pinche green, gacho Primero, es importante revisar cómo vamos a poner esto Como saben el Jimny Luego hago un video viendo cómo queda todo el Jimny Pero el Jimny tiene los asientos Los asientos abatidos Podría quitárselos y ganar todo el espacio, pero la realidad es que sí los utilizo Es mi coche de diario y todo el tiempo que me muevo en él Muchas veces, cuando llevas coche ya casi nadie se mueve en coche privado Todo el mundo se mueve en Uber Entonces cuando llegas a traerlo es muy probable que estés dando aventones Por eso siempre los traigo Entonces, encima la superficie Han visto seguro videos de estos cochecitos Todo se resbala, es plástico duro Entonces, lo que tengo es un tapete como de goma Que va perfecto con las medidas del Jimny Y es sobre ese tapete que va a poder poner el refri Y que va a poder poner todo sin que se me esté moviendo ¿Qué pasó, Cucu? ¿Qué pasó, Cucu? Y ahora sí Vamos a abrirlo Aquí lo tenemos Caja abierta Huele a nuevo Huele a cartón nada más Huele a nuevo esto Tienen la protección Protección, protección Entonces, aquí está esto Y este va a ser su lugar Así, pegadito, masquinito Vamos a revisarlo Trae estos cables que ahorita los revisamos Cuichi Estos cables que ahora revisamos Uno es para AC, otro es para DC Para la corriente Para la humedad Y Tiene una canastilla Adentro de la bolsita Donde vienen los cables Está esta cosa Que es una guía básica Para poder Comenzar a utilizarlo ¿No? Ahí vienen un poquito los cinco pasos Lo voy a poner aquí Para que no se vea el fondo Ahí le pueden poner pausa Pero básicamente lo que te dice es Conéctalo Selecciona la temperatura A la que lo quieres poner Puedes cambiarlo entre Fahrenheit y Celsius Ajusta la batería La protección del sistema de la batería Eso quiere decir que Este refrigerador tiene La capacidad de poder De poder identificar Si la batería del auto Se está bajando Y tiene tres niveles Si se ha bajado poquito Si se ha bajado la mitad O si se ha bajado bastante Para que tú le pongas Cada que haya llegado ahí la batería Solito el refrigerador Deja de funcionar Y entonces Puedes utilizar la batería Por lo menos para encender el auto Traigo algo para poder cambiar eso Pero lo tienen Hay que registrar el producto Viene ahí la página Dometic.com Product Registration Y ya Luego te dice Sal de ahí Algunos tips que te da Si no tienes alto voltaje O suficiente voltaje Te aparece un letrero Que te dice Que no tienes suficiente voltaje Te da recomendaciones Para que te puedas conectar a la app La app te puede ayudar Para que puedas manejar La temperatura Y todo lo que tiene que ver Con el refri Desde tu celular Y un montón Y a cosas de manual Y entendimiento Te mandan directo a la página Este es el Dometic CFX3 35 litros Ya tenía en el carrito Ya había pagado El de 45 litros Pero la verdad es que Nada Estoy saliendo casi todo el tiempo Nada más con Quish Entonces pensé que no era No era necesario Tener mucho más Por el tamaño que lo veo Es más o menos El mismo tamaño Que mi hielera La hielera azul con naranja Que han visto en otros videos Que siempre ocupaban un poco de espacio Y eso siempre la traía con hielo Entonces traía tanto hielo Allá adentro Que ya también tenía que traer Una hielera aparte Con todo el tema de la comida Para poder irlo administrando Durante un fin de semana En teoría Con esto Me olvido de traer los hielos Todo va a estar aquí Mi miedo más grande En realidad Es el tema de las chelas Las chelas A mí unas chelas con hielo Me parecen Enfrías con hielo Me parecen espectaculares Entonces No sé cómo va a funcionar eso Pero bueno Aquí vamos a estar utilizando Este CFX3 Si quieren ver más videos Acerca del refrigerador Y demás Seguramente los pueden encontrar Esto es Nada más Para que vean Cómo voy a ir armando Toda esta parte Todo el setup Del Jimny Cuando empiece a hacer overlanding El Jimny tiene aquí a la derecha Un puerto de corriente De salida de corriente Ese es como cualquiera De encendedor De automóvil A ese es en donde yo Lo voy a tener conectado Ahí lo voy a tener conectado Mientras yo me mueva Cuando vaya avanzando Cuando vayas a las rutas Cuando vayas a los campamentos Va a estar conectado La batería del coche En el momento En el que ya me salga de ahí Voy Que estacione el coche Y que lo apague Voy a hacer el cambio Y lo voy a pasar A La estación de poder Esa estación de poder La acabo de comprar también Las dos cosas llegaron Esta semana Y es una estación de poder EcoFlow River Pro 2 Algo así se llama el modelo Ahora la revisamos A ver Esta es La pila EcoFlow Esta es una estación de poder ¿Qué? Madre Tiene varias cosas aquí Abrí la caja ahí arriba Para no tener que abrirla Protección No lo muerdas Aquí está la pila Instructivos Una caja con Me imagino Cablerío Y ya No tiene más la caja Cuando compré Esta pila Esta estación de poder La compré Revisando Nada más En números Cuánto tiempo Me iba a mantener Frío El refrigerador Sin la necesidad De estarlo conectando Al coche Y la respuesta Es que está Alrededor de 60 horas Me parece espectacular 60 horas Es muy raro Que yo tenga Acampamentos De más de 3 días Si a los 2 días Se me acaba Y ya me quedo Nada más Con la insulación Que pueda tener Esta ya Usándola como Yelera Y no como Refri Estoy feliz Si llega a ser Un viaje más largo Que tenemos cosas Pensadas ya más largas Se va a poder estar Cargando entonces La pila Con la batería Del auto Y va a estar Funcionando así En caso de que Necesitara más tiempo Y demás Le puedo comprar Los paneles solares A esta EcoFlow La verdad es que Está bastante buena Entonces aquí está La batería Tiene 4 puertos USB 3 de ellos A 1 de ellos C De este lado viene El típico cargador También de automóvil De 12 voltios Y 4 entradas normales De electricidad Americanas O como se usan Aquí en México Cuando esto está funcionando En el momento en el que Lo prendes Empieza a funcionar Esto empieza a funcionar Estos dependen De que les des Cada uno de los clics Y me imagino Que de este lado Justamente de este lado Viene para poderlo cargar Entiendo que Esta de aquí Es para poder cargar Con electricidad normal Para conectarlo Tú en tu casa Y esto es para poderlo Conectar a los paneles solares Entonces si tú compras Los paneles solares Aquí es el input En donde va a poder Estar recargando La batería No tengo mucha más Información de la batería La batería es Como viene Es lo que compré Entonces no soy una persona Que se clave muchísimo En tecnicismos Entre de que está hecha La batería o no Hay muchísimos videos Al respecto Vayan Revísenlos La verdad es que Hay muy buenas cosas Me convenció esto Tanto por precio Por comodidad Por facilidad De conseguirla ¿No? Disposición Me gustó mucho Esta pila Me gustó mucho Este refrigerador Estuve a punto De comprar un Iseco Cállese Estuve a punto De comprar un Iseco Así es la marca Es mucho más barato Posiblemente 4 mil pesos Más barato Que el Dometic Pero estuve viendo Un detalle puntual En los reviews Aunque realmente Son buenísimos Este tiene 5 de 5 El otro tiene 4 y medio de 5 Entonces realmente La diferencia no es mucho ¿Qué tiene el otro? Dice que Que la entrada Oye La entrada del cargador Del auto El que es como Como un El encendedor del auto Pues vaya pendejo Ese Se afloja Muchas veces O que muchas veces Viene flojo Es un comentario Que vi Constantemente En foros de internet Y no vi Cual era la necesidad Hoy porque podía Comprarme este Que estaba más carito Poder luchar contra este Además de que Las garantías De este Son mucho mejores Las refacciones De este En México Son mucho más accesibles Hay varios distribuidores En México Con quien podría Reclamar cualquiera Cualquier situación Con este Entonces Me sentí mucho más seguro A pesar de que El otro también es muy bueno El otro Por Creo que por 4 mil pesos menos Obtenía uno De 15 litros más De capacidad Realmente Vale la pena Echarle un ojo Yo me terminé yendo Por el hype Y nada Todas las cosas De todos los videos Que veo La gente trae Dometic Los ama Decidí que esa era La solución ¿Cómo voy a poner esto? ¿Y en dónde lo voy a poner? Esto va a ir Atrás de mí Entonces Así es como lo voy a acomodar Y este va a ir Atrás de mi asiento O del asiento del copiloto Vamos a ver ahorita Atrás de mi asiento Cómo queda Vamos a ver si ¿Qué pasa lobo? El resto de las cosas Que vienen aquí adentro En la caja De la fila Son Ah mira Básicamente Justo Rápida Si viene para que es Otro porto de carga Con otro cable Entonces Listo Se queda aquí Y venía otra caja Vieron que llegué con dos cajas A esta otra caja Es Es Una mochila Una mochila Para poder cargar Para poder llevar De manera más Porta y la pila Y si la llevo a utilizar Porque no está mala Está de buena calidad Está bien acolchada Está todo Está bien Está bien Pues ahí va La verdad es que Es un producto Está pesado No les voy a mentir No sé bien Cuanto pese Voy a investigar Y se los voy a poner ahí Está pesado Entonces Está bueno que traiga esta Esa es básicamente La función que va a tener esto Cargar el celular Para poder volar el dron Cargar las pilas del dron Cargar la cámara Cargar las pilas de la cámara Van varias veces Que me quedo sin pila En las cámaras Y eso es algo que me caga Entonces Nada Con esto ya no voy a tener Que estar lidiando con eso La mochila está buena Tiene Tiene cierres Que se sienten bien Se sienten sólidos Queda justa No se hay mucho desperdicio Tiene aquí Un espacio amplio Con bastante Sí Bastante Bastante espacio Me imagino que esto Nada más Se dobla Se aprieta Está buena O sea Sí está mucho más Láceo transportarla Así Bueno Estas son dos cosas Que le acabamos de hacer ahorita Al Jimny Me voy a ir de campamento Yo creo que me voy de campamento La semana que entra me voy de campamento El puente de febrero Como saben voy atrasado en videos Esto lo van a ver seguramente Durante marzo Pero en el puente de febrero Me voy a llevar el refrigerador Voy a estrenar la pila Voy a llevar el dron Y en ese campamento Además del video de campamento Que pretendo hacer Es un campamento básicamente Para ir a buscar Más lugares de campamento En Hidalgo Cuando realicen ese campamento Voy a hacer un walk around Completo Del Jimny Cómo lo tengo El equipo que tengo Cómo tengo el setup Con el tarp Viene un tarp nuevo No es un awning Pero debería de estar haciendo Las funciones del mismo ¿Qué más viene? Tiene una silla nueva Viene una mesa nueva Esas son las cosas nuevas Que vamos a estar Estar estrenando En ese campamento Espero que lleguen Hay unas que ya tengo Otras que vamos a estar viendo Ahí les voy platicando Les hago un review de todo Les explico Por qué tomo las decisiones ¡Cáense! Por qué tomo las decisiones Que tomo en función De equipo Estoy renovando Bastante, bastante Del equipo Espero que les haya gustado esto Espero que les vaya gustando Cómo vamos a ir modificando Este Jimny Ya hay varias cosas Que se le han hecho Hay otras más Que le vamos a ir haciendo Ese es el cambio Que viene en Chema Al aire libre Empezar a salir mucho más Con la camioneta Y a disfrutar México Muchas gracias Muchas gracias Por quedarse acá en el video Yo soy Chema Y estoy al aire libre Cuichi ¿Por qué tienes tierra En la boca ya? ¿Qué sacaste? No wey Es un caracolito Un chiquichi Se robó un caracolito Se está comiendo Una hoja el caracolito Deja en paz A los bichos Cucu Un chiquillo Un chiquito Un chiquito Un chiquito Gracias.